Vamos a ahuyentar un gatito Otro piensa que es muy cruel Ah, pero ese gatito es malvado ¿Dónde está Ancho? ¿Dónde está? No, ¿no se ve? No Ahora nos encargaremos Allá está el pobre gato Allá ¿Lo ven? Está desocucito ¿Dónde está? Está allá Ay, Antú déjalo Antú déjalo Death to the VOICE ¡No vais a salir más afuera! ¡Pum! El otro dice para el mensato Mira Mati Mati ¿Buru, bu, bu, bu? Creo que hay bien ¡Bara! ¿As? Hasta que recrece el gatito A ver, la pistola de agua La marca Está al otro lado Super saturator Date la vuelta ¿Quién es? Estoy llegando Ya Ahora vamos a esperar Vamos a ponerle pausa para que Hasta que venga el gato Y le dispare Está en el basurero Voy a grabar Allá de arriba No, allá está Ahí está en el Y vamos a esperar a que salga Vamos a ponerle pausa hasta que Yo no me siento segura Aquí viene el gato Para ser exacto Ya, mira Sí No se lo estaba viendo Me gusta Aquí soy pizza Está Está viendo esto Somos amantes de los asesinos Ganamos a Jeffrey Killer Y a todo lo que tenga que ver Con asesinar gente En la ficción Tan gameplay Eso está viendo el cazador Ah, puta agua Toma Abuele, perdón por la palabra Pero dijo puto gato Es que yo la vi Mati, anda pa' allá con la mano O si no te puede rejuñar Cargar el puto Sí, te agarró del puto ¿Ese me lo agarró del puto? Sí Puto Ay, ya te agarró ¿Ese me te agarró del puto? Ya Ya, anda pa' allá Si no te mojo, ya ¡Alto! ¡Alto, ya, por! Mira, ya lo veo Mira, si te ves que te da la orejita ¿Ahí viene? No, 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 no Ya veo Ahí está Ya No, lo podemos mojar aquí Cuando venga El gatito Creo que se va pa'l otro lado Ahí está Mati Mati Mati, ya corta Anda pa' adentro ¿Por qué? ¿Te pongo la pepa allí? Esto sí Esto no Era más grande Mira Es para Es para mirar Para Para ver Es que Ese gato es muy salvaje ¿Sí o no? Mati nos va a molestar Y le puede rejuñar al gato Mati Si 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 Mira, te remojo ahí ¡Ah, el gato está ahí! No, venga Ay, mira Ahí en la pierna Está ahí Ya, Mati Anda pa' adentro Te mojo Ah, ya Tenemos Tenemos que Eh, matarlo Pero no matarlo Matarlo así Matarlo, matarlo Matarlo con agua O sea Espantarlo con agua Y esto es una placerita Que me regalaron La polona Y eso es la beba Que va a ir pa' allá ¿Listo? Ahí Cuando venga el gato Ya Ahí está Es como una vijercita Una vijencita Ya Y Y ¿Quiereis que le tire agua? Ahí Projú y con la saliva ¡Ah! Sí A ver, me apete Mami Ya va a tener un mati pa' adentro Está jugando con la saliva Y está jugando Y está jugando